De los 400 metros de pantallas para reducir el ruido de la maquinaria en la obra de Parques del Río, van instalados 30 metros. Las barreras son de acrílico, 6 metros de altura, parales metálicos y cimentadas hasta 1 metro 60 centímetros para resistir las altas velocidades. Es importante que sepamos que esas pantallas no es colocar cualquier material a cualquier altura, porque en ese punto hay velocidades de viento de más de 20 kilómetros por hora, entonces deben ser lo suficientemente reforzadas. El total de las pantallas antirruido estará instalado en menos de 15 días. Además de las barreras, especialmente en horas nocturnas, la empresa constructora utiliza luces especiales y paleteros para bajarle el ruido que producen retroexcavadoras, volquetas y trabajadores. Ese ruido lo estamos mitigando ya que estamos en las horas de la noche, ese ruido se está quitando de todos los equipos y se está mitigando con unas luces, con unos paleteros para evitar el peligro que puede ocurrir en la obra si no se hace ruido. La semana pasada en Noticias Telemedellín, parte de la comunidad del barrio Conquistadores se quejó de noches en vela por causa de las obras de Parques del Río.